en el estadio Azteca, América y Chivas. Y así arrancaron las cosas, Anacati. Sí, los dos equipos tomándose la tradicional foto, después Ignacio Ambriz y Matías Almeida tranquilos en la banca. La primera acción la ponía Rubén Zambuerza desde el tiro de esquina, Pablo Aguilar, que remataba, pero sí, el seleccionado nacional, Ángel Saldívar, salvaba en la línea a las Chivas. Y esa, esa sería clave para lo que vendría después. Lo que sigue es al minuto 8, Orbelín Pineda con gran jugada individual y desde ahí se anima, saca un zapatazo apenas por encima de la cabaña de Mo y Muñoz. Primer aviso del Guadalajara, Orbelín Pineda de muy buen partido. Por cierto, avisaba con este zapatazo desde fuera del área, todavía estaban las cosas 0 a 0. Apenas iban 7 minutos y las acciones ya estaban de ida y vuelta. Al 12, el América respondía con este contragolpe de Renato Ibarra, pero Rodolfo Cotta le salvaba la chamba a la defensa del Guadalajara y enviaba el balón a tiro de esquina. Aquí la vemos, desbordaba bien, se quitaba al defensa, pero Cotta está en plan grande durante toda la temporada. Y lo que empezó a definirlo todo, minuto 19, gran jugada de equipo de Chivas que termina con la Chofis. Ahí está López con el centro, diagonal de la muerte. Y aparecía el conejito Brizuela, Isaac, que perfectamente acompañaba la jugada y que alcanzaba a anticipar ante la barrida del defensa, desviando apenas la pelota. Otra vez la repetición, gran jugada individual de la Chofis, uno de los mejores jugadores de todo el partido, el centro rasante quemante. Y ahí estaba el cone, para ser el primero, lo ganaba Chivas muy temprano, 1 a 0. ¿Cómo le dolió a Osmar Márez el arribo de Isaac Brizuela? ¿Y quién es ese que está ahí? ¿Quién? ¿Juan Carlos Osorio o Juan Carlos Cruz? Los dos, el Chertis y el entrenador de la selección, estaban presentes en el Azteca. Minuto 29, ahí estaba Renato Ibarra, que se animaba a pegarle de zurda, Cotta, sin problemas, o con un poquito, pues, se quedaba con el balón entre las piernas, pues, hacía gala de malabarismo y mataba el esférico entre sus rodillas. Tenía suerte, atacaba nuevamente el Guadalajara. Para este es el minuto 31, nuevamente jugada de Chófis para Ángel Saldívar, que la pone nuevamente para Machófis, la Chófis para Brizuela. Y es justamente el conejo que se vuelve a pintar de héroe, 2 por 0, doblete del cone. Y ya era baile, baile sobre las águilas de la América, en su centenario, en su casa, y con mayoría azul crema en la tribuna. Para ese momento, Guadalajara ya era mucho mejor y lo estaba liquidando con este contragolpe letal, 2 a 0. Y vea el festejo de Matías, que sí tiene sangre, el técnico argentino del Guadalajara. Y que además ha vivido diferentes clásicos. Al 46, nuevamente el Guadalajara con tiro de esquina. López para Saldívar, se iba desviado el esférico. Eso está ya en el segundo tiempo, apenas en los primeros instantes, cerca se quedaba. Y el aviso de Ángel Saldívar. Luego al 55, contraataque otra vez de Chivas. Ángel Saldívar a toda velocidad por la derecha. El toque para Orbelín Pineda, solo no pudo. Ahí estaba William, tirándola afuera. Se la perdió Guadalajara, que ya estaba convertido en un equipo que a puro contragolpe ponía a sufrir en cada embate a la América. Nunca apareció la defensa azul crema. No podían ahí. Orbelín Pineda se dolía. De hecho, a la postre salió de cambio del partido. Este es nuevamente la Chofis. Para Edwin Hernández, que se pierde una de las más claras del partido. Moisés Muñoz le robaba la posibilidad de gol y de pilón. Hacía que amonestaran al número 6 de las Chivas. Aquí la vamos a ver nuevamente. Gran pase filtrado. Llegaba el lateral derecho del Guadalajara. Y Moï Muñoz en plan de Cristo salvaba el esférico. Sería en penal, pero nada para nadie. Y aquí Matías Almeida, que no le daba la pelota a Osvaldo Martínez. Se empujaban. Sí, en un clásico. No pueden faltar las broncas. La calentura. Aquí otra vez la repetición. Sí, te la doy, pero un poquito para allá. Ya se enoja Osvaldo Martínez. Después Matías Almeida terminó discutiendo con Nacho Ambriz. Afortunadamente no pasó a mayor. Es la calentura del clásico en el segundo tiempo. A punto de finalizar había entrado el Gullit Peña. ¿Y para qué entró? Para hacer gol. Adiós, Moisés Muñoz. Adiós, defensa azul crema. Hizo 3 el Guadalajara. Uno de ellos del Gullit que le decía dónde están, no los escucho. Y de esa manera terminó ganando el partido. Chivas le pega 3 por 0 a la América en su centenario en la Casa de las Tecas. ¿Qué dice Isaac Brizuela? El Conejito, uno de los mejores, el héroe del partido. Compañeros, nos encontramos aquí con la figura del partido del Conejito Brizuela. ¿Qué noche, Conejito? Lo comenté hace unos minutos, creo que de todos. Hicimos un partido redondo, los 11 jugadores, los que entraron. Creo que es el apoyo de todo el plantel. A mí me toca por ahí culminar dos jugadas. Y agradecido porque no había sido un inicio como lo esperaba. Pero gracias a Dios se van dando las cosas. En lo personal, ¿una de las mejores noches de tu carrera? Creo que sí, y lo comentaba también. Fue una semana muy bonita, me toca anotar a media semana. Ahora, el nacimiento de mi primer sobrino y muy contento por esta semana. ¿Sabe más por qué era América en su centenario, en su casa? Pues sabe porque el equipo lo venía buscando. Te comento, no fue el inicio que esperábamos y hemos venido de menos a más. Una victoria sí, pues obviamente que nos motiva y nos alienta a seguir por este camino. Muchas gracias, Conejito. Gracias, saludos.